Hola amigos como estan? Yo soy su Lula Lan y les traigo un video mas de GTA Online Y bueno en esta ocasión les traigo el método para obtener los brazos completamente invisibles En base al truco que acabo de subir vamos a hacer este otro truco Pero vamos a cambiar algunas cosas para poder tener los brazos totalmente invisibles Y bueno lo que vamos a hacer es irnos a nuestro departamento Y irnos directamente al lugar donde estará este lugar donde esta la ropa Y lo que vamos a hacer es irnos a prendas superiores Y nos vamos a ir directamente a poner un chaleco Esto esta en la parte de hasta abajo Aquí el chaleco que nos vamos a poner es el que ustedes quieran El que ustedes elijan con el cual ustedes creen que se veran mejor Lo que viene siendo pues estos brazos invisibles Yo me voy a poner aquí lo que viene siendo estos los patrióticos Y bueno una vez que me los haya puesto nos salimos Y nos vamos a ir directamente a la opción de camisas de chaleco Ok aquí nos vamos a poner las camisas estas que tienen unas bandas Que son las del DLC pasado de San Valentín Y elegiremos cualquiera de esas ok Yo aquí me voy a poner esta roja Ya que la tengamos nos vamos a salir de este menú Abrimos el menú de interacción Y nos vamos a ir a poner lo que viene siendo un chaleco Ok cualquier chaleco vale no importa cual En el pasado video puse que era uno en especifico Pero no cualquiera servirá ok Y bueno ya que hayamos hecho este conjunto Lo vamos a guardar Esto es muy muy importante Y bueno pues estando ahí en lo que vienen siendo las opciones de la ropa Aquí en el departamento nos vamos a ir a poner un conjunto El conjunto será estos de overall Los últimos de hasta abajo No importa cual elijan de estos que tienen la máscara Porque es necesario que nos pongamos y bugueemos la máscara de gas Para hacer este truco ok Entonces lo que haremos es correr directamente al telescopio Presionar para entrar y se va a buguear Una vez que se haya bugueado Vamos a ir a donde está el conjunto que acabamos de guardar Y nos lo vamos a poner Ya que lo tengamos puesto nos alejamos del telescopio Obviamente cerramos el menú interacción Y como pueden ver se va a buguear la máscara Entonces lo que haríamos a continuación es Ir a guardar este conjunto ok Y bueno ya que lo tengamos guardado Nos vamos a ir hacia afuera del departamento Ya que estemos ahí vamos a sacar el celular Y vamos a abrir las actividades rápidas Y nos vamos a unir a una captura Esto tendría que ser a solas ok La seleccionamos y simplemente esperamos los minutos que tarde en unirnos Y bueno ya que estemos ahí en la captura Lo que vamos a hacer es simplemente aceptar para que se inicie Y esperaremos que comience ok Aquí simplemente esperaremos que termine esta cinemática Y vamos a notar que no tenemos los brazos Entonces lo que haremos a continuación para que este truco funcione y se quede Es abrir el menú de interacción Y irnos directamente a la opción de chalecos Aquí vamos a quitarnos el chaleco Una vez que nos hayamos quitado el chaleco Vamos a sacar nuestro celular Y nos vamos a salir de esta actividad ok Y pues simplemente esperaríamos en la nube de Rockstar A que nos baje a alguna sesión Y bueno ya que estemos abajo ya en una sesión Como pueden ver ya tendremos los brazos totalmente invisibles Ahora lo que restaría es ir a guardarlos Y ya se nos quedaría el truco ok Y bueno antes de terminar me gustaría decir Que también se les puede poner unos guantes Esto es antes de que creen lo que viene siendo el conjunto Pues coloquen los guantes Estuve verificando el truco Y si se puede poner guantes y hacer este procedimiento ok Y bueno amigos pues esto ha sido todo Muchas gracias por ver el video Yo sin más me despido Yo soy Solublelar Y nos veremos en el sexy Pero sensual Y bugueado Futuro